¡Una bulla sábana larga! ¡Sotido! ¡Enrique Álvarez! ¡Enrique Álvarez! ¡El mejor! ¡Se acaba la vida! ¡Y lo que he guardado! ¡Se acaba la vida! ¡Este cuerpo humano! ¡Y lo que he guardado! ¡No sepa que qué! ¡En el cementerio estoy vuelto busado! ¡Y ahí están peleando lo que yo dejé!